¿Qué es la Guardia Nacional Bolivariana? Lo anterior, cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro daba un discurso en la avenida Bolívar en Caracas. El mandatario ha sido evacuado del lugar. El discurso del presidente Maduro se estaba transmitiendo por cadena nacional, y decía, hago un llamado a la Venezuela honesta y trabajadora, vamos a apostar por el bien de nuestro país, ha llegado la hora de la recuperación económica. Almohadilla en momento sucedió en Almohadilla, Venezuela. Durante un acto por la conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana, se reportó una fuerte explosión checa como se vivió. ¿Ya nos sigues en Instagram? ¿Qué es la Guardia Nacional Bolivariana? De acuerdo con el portal El País, las explosiones fueron a causa del derribo de drones por francotiradores, ya que presuntamente cargaban con explosivos. Además, señala el diario español, los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana decomisaron los equipos de grabación y los videos de la televisora digital privada Vivopla y que hacía la cobertura periodística del evento. Jorge Rodríguez, vicepresidente de información, comunicación y turismo de Venezuela, a través de un mensaje televisivo informó que el ataque se trató de un atentado en contra del presidente, y mencionó, se trata de un atentado contra el presidente de la República Nicolás Maduro quien se encuentra ileso. ¿Está en perfecto estado de salud, en perfectas condiciones? Lamentablemente las detonaciones generaron algunas heridas en siete efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que se encontraban en el desfile, los cuales están siendo atendidos. Almohadilla en vivo, almohadilla en vivo, almohadilla en vivo, ministro Jorge Rodríguez, siete funcionarios militares resultaron heridos en atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Almohadilla, noticiaspic.twitter.com barra gcerocping, venezuelanoticias, arroba noticias, august 4, 2018 De acuerdo con lo informado por Jorge Rodríguez, este acto evidencia la desesperación de la ultraderecha venezolana, a quien es culpó del acto. Sí mismo, declaró que en próximas horas Nicolás Maduro dará un mensaje para el pueblo venezolano, con información de La Silla Rota y La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook. Comenta. ¡Suscríbete al canal!